¡Ey! Una copa con vino y bebé, un error criminal del destino. No fue quien te querían morir, solo a esos años me venían, que en el cielo el almas no hicieron olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse, con los ojos de muchos que amaban, porque fue el último y su suerte, para al diálogo seguir el pecado, destruyeron el tanto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, a parar engañando a mujeres, dejando a siglos de noche. Yo no entiendo por qué Dios se muere, antes que hagan maldad ni traicidores. ¡No entiendo por qué Dios se muere! ¡No entiendo por qué Dios se muere! Yo no quiero agradecerle a mi madre, a mi padre, mi bien conocido Lo que debe de ser un cobarde, de los muchos ya no ha querido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres, a parar en la llanta mujer Dejando a sus hijos del hombre, yo no entiendo porque no se muere Antes que hagan maldad y traiciones Y ese aplauso que bárbaros